¿Estás pensando en alquilar una casa, un departamento o cualquier inmueble? Pues todo lo que debe contener el contrato de este tipo de arrendamientos lo conocerás a continuación en la entrevista que le hicimos al Dr. Teddy González Rabanel. No te lo pierdas. Nos encontramos en el estudio de abogados González Rabanel y asociados junto al Dr. Teddy González para conversar acerca de un tema en el cual casi todos hemos incurrido alguna vez. El contrato de alquiler de casas o de departamentos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias. A ver, empecemos preguntándole, ¿en cuánto tiempo se puede suscribir un contrato? Es decir, el periodo máximo de validez de un contrato de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento tienen un plazo máximo conforme al Código Civil de 10 años. Todos los plazos que nosotros podamos hacer, más allá de ese plazo de 10 años, se reducen a este plazo. Ahora, por otro lado, ¿se puede subarrendar un bien sin la autorización del arrendatario principal? Hay obligaciones que pactan tanto el dueño del local, o del departamento, de la vivienda, como también el inquilino que quiera hacer uso del bien durante un determinado tiempo. Lo importante es que si uno quiere darle otro uso para el cual ha convenido, le indique eso al dueño, porque eso es lo lógico, eso es lo natural. Y eso es lo que indica la razón, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las obligaciones que tienen las partes, las principales? Por ejemplo, una de las principales obligaciones que tiene la persona que utiliza el espacio, que utiliza la casa, el departamento, es conservarla tal cual se la dio. Y para el fin que fue solicitado. Segundo, conservarlo conforme es. No hacer ninguna modificación sustancial. Las modificaciones normales que sirven para el mantenimiento y para la buena habitación, eso sí vale. Por ejemplo, si yo necesito mejorar un poquito el tema de la luz, bueno, eso es propio, no va a generar toda una transformación. Pero si yo tengo una pared porque el dueño quiere que en ese lugar vaya una pared, y yo como inquilino voy a destruir esa pared, obviamente estoy haciendo una modificación a la estructura. Eso no lo puedo hacer. Salvo que esté expresamente establecido en el contrato. Eso es por el lado del inquilino. Número dos, por el lado del dueño. Obviamente se me olvida que tiene que parar necesariamente la merced conductiva en el plazo establecido por las partes. En el caso del dueño, se aconseja que no perturbe las actividades normales del inquilino, porque también se han dado casos en que hay una excesiva vigilancia a las actividades del inquilino. Han sucedido casos en donde a veces, si bien es cierto, tienen la posibilidad de supervisar la estructura del local, tampoco tienen la posibilidad de ver quién entra, quién sale, o inminiscuirse en la vida privada o de las actividades o de la vida propia de la familia que está ocupando el local. Doctor, por otro lado, ¿usted considera que existe una sobreprotección de parte de las leyes para el inquilino? Justamente lo que en estos días se está discutiendo, en estos meses, a lo mejor el año pasado también ha comenzado esa discusión. El código civil, y bueno, vamos a decir todas las leyes, aquí siempre va a haber debate, ¿no? Protege a la parte más débil. ¿Y qué solución podría usted tal vez proponer? Dos cosas. Una, en el contrato que nosotros hacemos, y dos, lo que está haciendo el Parlamento, ¿no? Se aprobó recientemente una ley, aquellos que deben alquiler, se está haciendo un régimen para que se inscriba su nombre ahí. Entonces, ¿esto qué favorece? Tú cuando quieras alquilar tu casa a tres pisos, entonces vas a ver... Y el próximo inquilino tal vez es deudor. ...es un deudor que no ha pagado a tres personas diferentes, entonces no vas a alquilar a Teddy González. Correcto. Entonces, es una especie como de hipocor de central de regos que le va a facilitar la vida. Y número dos, estando la oportunidad de esta nueva ley, que espero que la firme, es decir que seguramente la va a firmar, que se incluye una cláusula para no irse un juicio larguísimo de tres o cuatro o cinco años, que en algún caso puede ocurrir, sino en esa cláusula, inmediatamente desalojar al inquilino moroso, a ese inquilino usurpador, a ese inquilino aprovechador. Claro, y que la firma el contrato, y que ha estipulado que si se debe, pues esa es la solución. Y no ocurre como lo que ocurre hoy día, que si yo me meto y saco sus cosas, incluso el inquilino me ha posado de hurto, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Y la segunda, exactamente, la apropiación, ¿no? de bienes este ajeno. Y en segundo lugar, el contrato que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy a contratar, es lo mismo que pasa con un banco cuando te quede dar un crédito a ti. Para darte un crédito, no solamente te va a pedir referencias, sino va a ver cómo te encuentras tú en el mercado. Tu récord. Tu récord, exactamente. Y eso es lo que una persona que quiere su propiedad, tiene que cuidar. No tiene que rápidamente, como se dice, le comienzas echarse a la piscina. Tiene que verificar ¿a quién le voy a dar mi crédito? Porque me lo puede malograr, me lo puede deteriorar, me lo puede cativarizar. Y expropiar en el último de los casos. O finalmente no va a querer salirse. ¿No? Eso es lo que pasa. Bueno, entonces, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para tener en cuenta dentro de la redacción de un contrato de arrendamiento? Si uno no tiene experiencia, asesorarse por la persona que tenga una experiencia, o en todo caso un abogado especializado en temas civiles, porque no todos los abogados somos especializados en determinados temas. Y no todos los casos son iguales como para bajar un formato de internet. Exactamente. Ese es el gran error, ¿no? El formato. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Y esperamos poder regresar en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!